MÚSICA Bueno, quisimos traer el boxeo de vuelta a Cañada de Gómez y bueno, lo hicimos en el primer nivel. ¿Ustedes vieron acá cómo está quedando todo? Se está llenando de gente. Se está llenando de gente, veo la gente entrar y la verdad que el lugar está bastante bueno. Parece, uno me dice, parece la mejor velada que hay en el país. Exacto, sí, sí, lo hicimos así, lo hicimos con esa intención, hacerlo como las mejores veladas del país. ¿Por qué se eligió acá Adeo? Se eligió Adeo, bueno, por el centenario de Adeo y bueno, por la gente del club que se ha portado muy bien con nosotros y bueno, se eligió Adeo. Pregunta, ¿esto sigue? Sí, sí, es la primera pelea de varias y vienen peleas televisadas también en vivo. Así que un año muy lindo para el boxeo de Cañada Gómez que la verdad que la verdad hace falta. Sí, la verdad que hacía falta un espectáculo así. Bueno, espero que lo disfruten y que lo disfrute la gente de acá de Cañada. ¡Gracias! 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 Bueno, sí, sí, eso es lo importante por ahí, sumar victorias. capaz que si en el tercer round no me prendía tanto la podría haber ganado un poco más cómoda pero uno tiene sangre adentro y por ahí es lo que te lleva a ir pero gracias a Dios pudimos sumar una victoria más acá estamos contentos con el pupilo López bueno, bien, bien, una linda pelea bueno, si, una pelea interesante pero yo como entrenador de él yo le tengo fe es un chico que lleva con esta hoy lleva nueve peleas, nueve peleas invito entonces es un chico que de seguir así puede ser un futuro profesional con las ganas, por supuesto que tiene de entrenar con la voluntad y la guapesa que tiene arriba del ring es un chico muy obediente muy obediente que es lo que se necesita para ser un buen profesional yo por eso le digo siempre a Jonathan le digo Johnny, sale todo el entrenamiento sale todo el gimnasio después las cosas se hacen arriba del ring creo que él la entendió y la está haciendo también le agradezco la corrupción del papá de él que colabora mucho el padre es una persona que está en todas y en las buenas y en las malas está toda la familia todo Leone Roca, perdón todo Roca viene a Verlentano siempre de Córdoba de Córdoba sí, sí el general Roca bueno, es un pueblito nos prestan un salón para entrenar gracias a Dios y bueno, ellos confían en nosotros y nosotros dentro de lo que podemos hacer después del trabajo uno siempre mentalmente cuando el profe López me llama y me dice en una pelea para tal fecha bueno, no me importa en el estado que sea el trabajo yo voy ahí me voy a entrenar porque yo quiero ganar hoy, mañana y siempre y acá y donde vaya 3 3 3 5 6 9 9 10